hemos visto un montón de anuncios de teléfonos para el 2024 y a esa lista tenemos que añadir a opo y es que esta compañía nos ha mostrado su nueva familia de teléfonos el x7 y el x7 ultra así que estos teléfonos buscan ser los teléfonos más premium en el mercado así que tenemos dos opciones el fine x7 y el fine x7 ultra estos teléfonos se distinguen por la parte de el diseño sin duda alguna se ven bien llamativos y se ven bien premium y la parte de la cámara y en realidad todas las especificaciones del teléfono porque no importa dónde veas en los detalles de este teléfono sin duda alguna es bastante sorprendente bueno hablemos ahora primero de el hermano menor del opo fine x7 y el mismo llega con una cámara principal de 50 megapíxeles una pantalla de 6.82 pulgadas y aquí donde esta compañía busca sorprender en cuestión de la brillantez de la misma ya que puede llegar a 4500 nits aquí estamos hablando de una brillantez que ni siquiera el apple watch ultra de segunda generación puede llegar estamos hablando que el iphone 15 pro solamente llega a 2000 nits el apple watch ultra 2 llega a 3000 nits y este teléfono con la pantalla llega a 4500 nits eso algo completamente sorprendente en el mercado así que yo estoy bastante seguro que vas a poder verlo sin problema no importa qué tan soleado esté en donde te encuentres el teléfono sin duda alguna tendrá la brillantez suficiente para que lo puedas ver sin ningún problema en el interior encontraríamos 16 gb de ram y un terabyte de almacenamiento y como este es este teléfono sería la alternativa más económica pues no tendría un procesador de qualcomm sino un media tech de imensity 9300 que sin duda alguna es un procesador poderoso bastante la con mucho desempeño para que puedas hacer lo que tú quieras hacer con este teléfono pero lo que sorprende de estos teléfonos de opo es el precio y en cuanto se están vendiendo en china porque todas estas especificaciones como quiera el teléfono solamente tiene un precio de 560 dólares eso es sin duda alguna algo bastante bajo cuando lo comparamos con otras alternativas en el mercado que cuestan muchísimo más con menos especificaciones bueno pasemos ahora hablar de el hermano mayor el opo find x7 ultra y este teléfono se distingue en el mercado porque es un equipo que tiene un sistema dual de cámaras periscópicas así que hay algunos equipos en el mercado que tienen una cámara periscópica como lo encontramos en los teléfonos galas y la versión ultra los teléfonos galas y ese pues este opo find x7 ultra tiene dos cámaras periscópicas para que te puedas acercar y puedas capturar fotos muy lejos y que como quiera se puedan capturar con muy buena calidad en cuestión de las cámaras como mencioné tiene dos periscópicas una de 6 x y una de 3 x para que te puedas acercar bastante y una cámara principal entonces de 50 megapíxeles con un sensor de una pulgada para que pueda recopilar muchísima luz y pueda ver a capturar fotos muy buenas cabe la pena recalcar que todas las cámaras periscópicas que tiene este teléfono también son de 50 megapíxeles para que puedas capturar un sinnúmero de detalles en la cámara de estos equipos y como hemos visto en el pasado con opo y oneplus que realmente pues son prácticamente la misma compañía pues aquí tenemos una colaboración con la camp con la compañía de cámaras alemana haz o black para que puedas capturar muy buenas fotos y fotos de la con con unos colores muy bonitos y muy buen desempeño en ese sentido se supone que también el teléfono incluye un sistema de inteligencia artificial para mejorar las imágenes y los colores de las mismas obviamente tendremos que esperar a que se anuncie el teléfono para conocer más detalles de esta parte de la inteligencia artificial pero en el interior del teléfono como aquí tenemos el modelo ultra pues obviamente estamos encontrando el snapdragon 8 generación 3 para que tengas todo el desempeño que quieras en este dispositivo también tienes acceso a 16 gb de ram 512 gb de almacenamiento y una batería de 5000 miliamperes que vas a poder cargar a 100 watts esa es la parte increíble de oneplus de opo es aquí donde ellos sin duda alguna sorprenden con la parte de la velocidad de carga y no tan sólo la velocidad de carga con cable sino también la velocidad de carga inalámbrica ya que se puede cargar a 50 watts debemos recordar que teléfonos como el galas y s23 ultra se pueden cargar de forma con cable a 45 watts el iphone ni hablemos es muchísimo menos y este teléfono utilizando carga inalámbrica puede cargar mucho más rápido que la competencia que obviamente son teléfonos mucho más costosos y aquí es donde está la parte que me encanta de opo oneplus la parte de la velocidad de carga de la batería de estos teléfonos obviamente como es un teléfono ultra pues estará llegando con android 14 y a pesar de que no estará llegando fuera de china no estaremos viéndolo en mercados europeos ni latinoamericanos el teléfono llega a un precio bastante accesible para el mercado chino solamente 845 dólares por todas estas especificaciones increíbles de pantalla cámara batería y mucho más así que en ese sentido el opo find 7 ultra me encanta se ve increíble en cuestión de las especificaciones que ofrece es una pena que no llegue a este lado del mundo la compañía está haciendo un excelente trabajo destruyendo a la competencia pero desafortunadamente pues no trae estos teléfonos a los otros mercados para que pueda competir de tú a tú con los teléfonos de apple los teléfonos de samsung especialmente acá en el mercado de las américas para que haya un poquito de más competencia en los mercados ahora que hemos llegado al final de esta parte de este segmento déjame saber aquí qué piensas tú sobre este opo find x7 y x7 ultra es un teléfono que te llama la atención te gustaría comprarte este dispositivo te encanta el diseño que piensas de las cámaras que piensas de la batería y de la bat y de la pantalla que yo creo que es el punto más sorprendente de este teléfono déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y Gracias por ver el video.